El mayor, el barrio, y el fin, porque el tiempo al mundo, no puede, y el fin. El mayor, el fin, porque el tiempo al mundo, no puede, y el fin. El mayor, el fin, porque el tiempo al mundo, no puede, y el fin, porque el tiempo al mundo, no puede, y el fin, porque el tiempo al mundo, no puede. ¡Suscríbete! 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 Que soy malo, que contigo juego, que te quieres solo, que tu marido también tú. Que soy malo, que contigo juego, que te quieres solo, que tu marido también tú. Que soy malo, que tu marido también tú. Que soy malo, que tu marido también tú. A través de los mensajes ha surgido un cariño que también son muy lindos. Que soy malo. por el final, porque solo por fotografía, te he podido acariciar, y de qué vale, me envío por cámara, me envío por foto, y de qué vale, un mensaje de mi mañana, y de qué vale, si no vas aquí conmigo, tú sabes, después de aquí, en el segundo de la justicia metiendo mano, donde el pila no amenaza, a un éxito, todo, gracias a Dios, metiendo mano, como siempre, dale para allá, rompimos, pero es algo que yo quiero decir, yo no quiero viajar, yo es lo que quiero ir para la luna, y dar un concierto, desde llegada, donde el pila no amenaza, en la calle, en la calle, en la calle, en la ciencia, No, vamos a tirar con los verdaderos tigres. Versión callejera. Dale pa' acá. Estamos haciendo vaina pa' todo el mundazo. Dale pa' acá, dale pa' acá. Por el carrito Siri, dale pa' acá. Por la prima. Andando con la verdadera mamazota. Y va la music. No hay paquete ni bulto. Va la music, el tigre que anda con... Está frío, está frío. No bulla. Y Anaís metiendo man en la prima y la casa.